suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el procedimiento para la aplicación de la tarifa diferencial del iva del 5 por ciento en la adquisición de neveras nuevas para sustitución entonces hay unas neveras que generan el iva del 5 por ciento están mencionadas en el numeral tercer artículo 468 raya 1 del estatuto tributario desde cuando fue modificado con el artículo 185 la ley 1819 de diciembre de 2016 y eso luego fue reglamentado con el decreto 2143 de diciembre de 2019 de 2017 que le agregó los artículos 131811 hasta 131816 al decreto único tributario 1625 de 2016 vamos a leer el 468 raya 1 numeral tercer 0 entró acá el estatuto 468 raya 1 sí que es el de los bienes grabados a la tarifa del 5 ahí están viendo a la tarifa del 5 por ciento entonces en el numeral tercero mencionan ese caso especial de esas neveras y dice las neveras nuevas para sustitución sujetas al reglamento técnico etiquetado retic clasificadas en los rangos de energía a b o c de acuerdo con esta resolución del 2015 del ministerio de minas y energía por la que la modifique siempre y cuando y empiezan uno su precio sea igual o inferior a 30 vts hoy día 30 vts por como 1 millón 89 mil pesos 2 se entregue en una se entregue una nevera usada al momento de la compra y 3 el comprador pertenezca a un hogar de estatus 1 2 y 3 el gobierno nacional reglamentará la materia para efectos de establecer el mecanismo para garantizar la aplicación de esta tarifa únicamente sobre los bienes de objeto de sustitución entonces qué pasa la reglamentación como les dije se hizo en diciembre para el 2017 y hay que leer ahora los artículos 1 3 1 8 1 1 1 3 1 8 1 1 voy a leer desde que tu único tributario 1625 lo que dice 1 3 1 8 1 1 listo entonces esto es solamente para reglamentar este tema de esas neveras al 5 por ciento listo y qué pasa leyendo esta reglamentación me preocupó saber cómo compraron que el comprador si es de estratos 1 2 y 3 y no hay nada dentro de esa reglamentación que diga que el comprador tendrá que demostrar que si es del estratos 1 y 2 y 3 con algún documento o no simplemente que la venta se hace con el IVA del 5 por ciento si el comprador es de estratos 1 2 y 3 ajá y cómo se comprueba cualquiera puede decir yo soy del estrato 1 yo soy del estrato 2 yo soy del estrato 3 y entonces no pusieron una reglamentación especial que ayude a sustentar que el que el comprador perdón si es alguien del estrato 1 2 y 3 simplemente se aparece con la nevera vieja y vale garzoy del estrato y por ejemplo aquí dice condiciones para la adquisición de neveras grabar aquí vuelven y repiten lo mismo que dice la norma superior del estrato 3 y el contrador y el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1 2 y 3 20 entonces ahí se pone un problemita porque no pusieron como requisito y debe presentar el recibo de los servicios públicos de la casa para demostrar que ese estrato 1 2 y 3 no y a veces hay gente que podría usar hasta si eso lo hubieran puesto podría usar recibos de servicios públicos prestados bien entonces ese es el tipo de medidas que están en el estrato 3 y tal y pues los vendedores le van a tener que creer al comprador de que si es del estrato 1 2 y 3 y venderles a nevera con el 5 por ciento 6 6 6 8 9 9 10 10